En Puebla, al menos cinco muertos dejó la explosión de un polvorín en Santiago Tenango, municipio de General Felipe Ángeles, la cual está localizada como a hora y media de la capital poblana. El estallido derrumbó total y parcialmente seis casas, además de alcanzar a un camión de pasajeros que circulaba en ese momento por esa vialidad, por lo que inicialmente se habló de 20 heridos, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales cercanos. En el sitio, entre los escombros, los cuerpos sin vida de cinco personas destacaron en la escena que congregó a docenas de personas dispuestas a ayudar a los deudos, quienes prendieron veladoras para señalar el lugar donde fallecieron sus familiares.